¿Cansado de abrir cofres y que no te salga nada bueno? Tranquilo, te presento HHSkin Una página donde podrás abrir cajas y obtener raros, muy raros y arcanos Regístrate con el código TIODAR y recibe tu primera caja gratis Adicional, por abrir 9 cajas te damos otra de bonificación ¿Quieres saber más? Link en la descripción del video Hola que tal monijitos, ¿cómo están? Sean bienvenidos todos a un nuevo video para el canal Amigos, estamos acá de regreso con un nuevo video informativo De Dota 2 en este The International Battle Pass 2020 Y bueno amigos, acaba de salir, bueno salió el día de ayer gente Lo que es la arcana de la Queen of Spain, gente Así es, salió la arcana de la Queen Y pues gente, ya la tenemos por acá que está súper chévere Todavía no la he reclamado, la quiero reclamar con ustedes Para que vean ese nuevo arcano que está con nosotros amigos Y bueno pues chicos, este sería el estilo principal Y este sería pues el estilo alternativo Que sería pues el segundo estilo Ahora sí chicos, vamos a reclamarlo Recuerden que esta recompensa es en el nivel 445 Así que vamos a reclamar nuestra arcanita Que aquí está gente, vamos a reclamarla Vamos a ver A la shit que entra, ahí está la arcanita Recuerden que esta arcana gente no es intercambiable y comercial La van a poder conseguir solo dentro de este The International Battle Pass Así es, así que ahí estaría ya la arcana Es un pack, vamos a abrirla Para ver que hay dentro de este arcanito Que es lo que trae Trae 4 objetos Que sería prácticamente todo Completo amigos Completo, absolutamente completo Y ahí estaría la arcanita gente Vamos a equiparla Por acá gente Vamos a poner la arcana Que debe estar por acá gente Ahí está Ese sería la arcana chicos Creo que ustedes Si, la daga va porque va Este sería lo que es la daga gente Y el látigo va por defecto Ahora la Queen of Spain puede pegar con las dagas Como también puede pegar con un látigo Que ya mismo les voy a enseñar Si ustedes quieren le pueden poner el inmortal Que es este de aquí Y la va a equipar por la parte de los lados gente El inmortal ha subido bastante precio Está aproximadamente en 3 dólares Casi como 10 soles gente Y pues ustedes pueden comprarlo Aunque ya llegó a costar más Pero va a comenzar a bajar de precio consecutivamente Así que Espérense en unos días Para que baje del precio Lo que es el precio de esta De esta Este De esta De esta inmortal O pues se pueden comprar Creo que yo tengo dagas de estas Así que le voy a poner una de estas dagas normales Y ya Ahí estaría chicos Lo que es la Queen of Spain Vamos a hacer Este sería el segundo estilo Vamos a poner el segundo estilo Para que lo vean un poco Que es este de aquí Gente Que está súper chévere Pero la verdad El primero se ve muy bien Este de acá Pues Está bien Está aceptable Pero la verdad Yo me quedaría con ese primer efecto Y para desbloquear a este chicos Toca Toca Creo que es este Atormentar héroes con Sonic Creo que es con la Con el Ultimate Con ese aquí gente Toca Este Dañar a héroes enemigos Con este Con el Ultimate De la Queen of Spain Mil héroes enemigos Héroes atormentados Con el Ultimate Y de la Onda Sónica De la Queen of Spain Listo chicos Vamos a probar El Arcanito A ver que tal Como está gente Este Arcano Me imagino que debe estar Gozu Lo que son los efectos Ya que ni los he probado Gente Por ahí se vi el Ultimate En un video Que subieron Pero Listo Vamos a ver Vamos a poner Hechizos libres Y todo Eres al máximo Y listo A ver Vamos a probar Primeramente La Daga Aunque la Daga Debe salir igual A lo que es El Inmortal Al Inmortal Que yo tengo Así que Eso estaría Igual Me imagino que Con la otra Daga No creo que Ha de hacer Un este A ver Pongámoslo sin La Daga Inmortal A ver si de repente De repente Cambia algún efecto O algo Vamos a poner De nuevo Ah Es lo mismo Igual Es lo mismo Ya vamos a ver La segunda Ah Si Hace un efecto Gozo Amigos Cuando se va Hace Un efecto Bacán Gente Más bonito Más que todo Gente Porque la Queen of Spain Es un héroe Es un demonio Y bueno Va dejando fuego Ya Y vamos a ver El efecto Del ataque Gente Vamos a poner Objetivo de prueba Vamos a matar Este axe Vamos a ver La tercera Ah La tercera Tampoco tiene Mucho cambio Amigos Es muy probable Estoy casi seguro Que a la Queen of Spain Le van a sacar Un inmortal Para la tercera Habilidad Si En la tercera No tiene ningún cambio Y la segunda Si En la segunda Si En la primera No Y me imagino Que para Si Para lo que Ataca También tiene Lo que es el látigo Hasta donde Se creo que utiliza Látigos Y dagas Vamos a poner El objetivo de prueba Vamos a alejarnos Un poco Ya Ahí estoy utilizando Látigo Utiliza solo el látigo Pensé que También utilizaba Dagas Parecía que en una Vía Utilizaba Dagas Ah si Miren 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 Ahí estoy utilizando Las dagas Ya Por rato Utiliza daga Y por rato Utiliza látigo Ya yo utilizo esto Vamos a ver si utiliza Látigo Como la voy a utilizar Látigo Cuando le da la gana Creo que es más Es cuando utiliza Un poder Ajá Cuando utiliza La Cuando utiliza La Un poder Por ejemplo Ahí utiliza Látigo Ah no No utilizó O cuando utiliza Segunda Ah Es cuando utiliza Segunda Creo Vamos a ver Si porque ahí No lo utiliza De ninguna manera Ah también También lo utiliza Pero creo que más Tiene probabilidades Cuando utilizas Cuando utilizas Alguna habilidad Ya ya estoy Utilizando Látigo Bueno chicos Vamos a ver El último Que sería Lo importantísimo Lol Papo El último Está Está increíble El último Está súper genial Gente Bueno pues El arcano Está muy bien Chicos Está chévere Está bacán Tiene un efecto Bacán Ya tocaría ver La historia De este héroe Y bueno Y va Va siendo Como un tipo De cosas Un tipo De De efecto Lol Está muy bien El ulti Gente Muy bien Este Muy bien El arcano Amigos Otra cosa Que me olvidaba De mencionarle Gente Es que El arcano Utiliza la parte De la espalda Como saben La queen of pain Tenía un inmortal De la espalda Chicos Y por ende Este inmortal Ya fue Prácticamente Porque Este inmortal Costaba como 14-15 dólares Y ahora Lo han devaluado Se devaluó Pues ya la gente Se quiere más El arcano Llegó a costar Hasta 4 dólares Creo que este inmortal De la queen of pain Ayer en la madrugada Si hasta 4 dólares Más o menos Ahorita está A 6 dólares Gente Está a 6 6 dólares Y ya tocaría ver Que sucede Este más adelante Si ya de ir bajando Imagino que se ha de mantener Este Se ha de mantener En En este En ese precio En ese rango Por ahora Y bueno chicos Ese sería Lo que es la arcana Vamos a probarlo Con el segundo Me había olvidado De probarlo Con el segundo Estilo Ya A ver Donde está Donde la puedo ver En segundo Estilo La arcana Ahora no sé Cómo ponerla Con el segundo Estilo A ver Héroes Queen of pain A ver Veamos por acá Ya Ya Ahí Y ahí Ya Este sería El segundo Estilo Gente Vamos a ver Lo También Hace un efecto El efecto El efecto El efecto Azul Y se va poniendo Rojo Después Y me imagino Que esto va a ser Igual El color azul La verdad Me quedo Con el Me quedo Con el Con el Un combo Miren Sale como Una opción De combo La verdad Esto está Súper Chévere El arcano Amigos Y bueno Bueno amigos Esta sería La parte Del Arcanito De la Queen of pain Gente Que está Muy bien Está muy bien Hecho El arcano Me ha gustado Muchísimo Amigos No ha Defraudado Así que nada Gente Eso sería Todo Por el Día De hoy Espero Que les haya Gustado El video De lo Que es El review Del arcano De la Queen of pain Amigos Y bueno Chicos Como siempre Entren acá En la descripción Del video Para entrar Al sorteo Del arcana Perdón Al sorteo De los 10 Battle pass Que ya vamos A hacer En esta Semana Así que Aprovechen A entrar Amigos Si ustedes Ya tienen Battle pass No se Preocupen Entren Este Entren Igual Que en vez Del battle pass Pues te daría Niveles Adicional a eso Gente Aprovechen Por favor Aprovechen A entrar Ahorita Los que ya Hayan hecho Los pasos Vuelvan A hacer Para que puedan Este Entrar A nueva Una nueva opción Que puse Que puse El instagram De mi enamorada Para que entren Ahí Puse 150 Entries Así que Es bastante Y de ahí Pueden tener La probabilidad De llevarse Otro Arcanito Así que Chicos Aprovechen Por favor Entrar A lo que Es el sorteo Del battle pass Que De los 10 Battle pass Que estoy haciendo Y como siempre Chicos Los espero en facebook gaming Que por ahí hago sorteo Cada vez que hago stream De lo que serían Los battle pass Gente Bueno pues chicos Eso sería todo Muchísimas gracias Por este video Recuerden como siempre Suscribirse De dejar su 6 Y su culeto Like Lleguemos a los 100.000 Suscriptores De esta gran familia Del tío darwin Y nada más chicos Se me cuidan No feen Sigan Subiendo su battle pass Y mamuteando Y chao Chao